Nos cayó esta denuncia, ¿verdad?, y que también ha trascendido en las redes sociales sobre el tipo de señalización que se está haciendo. Usted sabe que cuando va una, bueno, la línea de en medio, ¿verdad?, de la calle, pues va recto, ¿verdad? Es una línea exacta en ese caso. Pero aquí parece, y algunos lo han tildado aquí, aquí la denuncia es qué chabacanada es esto nos ponen acá. Qué chabacanada es esto, dice, ahí está, miren. Una línea media panda, ¿verdad? Esto lo hacen con máquinas. Es una máquina y la persona que lo conduce, cuando se monta en la maquinita, ¿verdad?, ahí va haciendo la línea recta en este caso. Pero aquí es una línea panda y, bueno, quedan algunos rastros, ¿verdad?, de que puede ser que se equivocó y era la línea un poquito más allá. Y ahí vemos la otra parte, ¿verdad? Pero esto puede representar también un peligro porque a veces el que va conduciendo se puede equivocar, ¿verdad?, y puede crear un choque también, ¿verdad?, porque puede decir que está un poquito más para la izquierda, ¿verdad?, la vía, ¿verdad? Una línea, bueno, bastante panda. No sé si la persona que la hizo tiene experiencia o no tiene experiencia en esto, ¿verdad?, pero los vecinos de la Kennedy están molestos y esperamos que se pueda resolver esta situación y que, bueno, la señalización vial sea exacta, ¿verdad?, tal y como es, porque sí, sin duda alguna que eso está mal hecho, ¿verdad?, está mal hecho. Gracias. 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 Gracias.